Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido Una copita pa' brindar y otra dos pa' los dos que vienen contigo Los que no me subían a este neve vacilando de amigos Ahora que nos pone la alfombita roja vienen conmigo Me maten si no pueden entrar, me mueran o les puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me maten si no pueden entrar, me mueran o les puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me maten Me maten Me maten Me maten Me maten